La invitación está hecha. El Ministerio de Salud convocó para el lunes a médicos que anunciaron movilizaciones contra la implementación del Seguro Único de Salud. El Colegio Médico de Santa Cruz anunció un paro de 48 horas que inicia desde este martes en rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. De la misma manera, los médicos de la Ciudad de La Paz convocaron por su parte a un paro de 24 horas para el próximo jueves contra el Seguro Gratuito. A su vez, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, nuevamente convocó a este sector movilizado a una reunión para el próximo lunes 3 de diciembre, donde puedan ejecutar sus propuestas. Y les hemos vuelto a convocar para este próximo lunes 3 de diciembre para escucharles. Queremos escuchar cuál es su propuesta. Tenemos ya la propuesta trabajada como ministerio. Queremos conocer cuál es. Y estamos esperando eso. Pero para nosotros, como decía el señor ministro, este paro es innecesario. No responde a nada, solamente va y hace daño a la población que necesita atenderse. Estamos abiertos aquí técnicamente para discutirlos, que nos presenten sus propuestas y reiteramos el llamado del señor ministro. Les esperamos el día lunes para conocer y sobre todo consensuar lo que ellos tengan que presentar. Por otro lado, los pacientes piden al Estado la pronta implementación del Seguro Universal Gratuito por ser favorable para las familias con bajos recursos que no acceden a un Seguro Social de Salud Gratuito. Bueno, aquí para los que están enfermos es pues un perjuicio, porque aquí les programan a dos meses, tres meses, entonces es un perjuicio grande. Uno ya se puede morir y todo. Sí, pero yo digo que en estos momentos así tanto enfermo, no sé cuántas horas digo que es el paro. 24 horas en el Paz, 48. Pero en los 24, 48, puede irse uno también. En estos momentos necesitamos atención de los médicos. Yo no quisiera que haya el paro. ¿Qué opinan para que paren los médicos? Está mal eso porque todos los días aquí vienen la gente a hacerse atender. ¿Y usted está de acuerdo con un sistema de salud gratuito para la población? Sí. ¿Por qué está de acuerdo? Porque hay muchas personas que no tienen dinero. ¿Para la atención cuánto gasto? Hay que sacar fichas, medicamentos, o sea, de acuerdo a la enfermedad. ¿Y eso le evitaría gastar si hubiera un seguro gratuito como en otros países? Sí. El Sistema Único de Salud beneficiará a casi 6 millones de bolivianos que no cuentan con un seguro de salud. Para ello, el Estado boliviano invertirá 200 millones de dólares. Los médicos realizan un paro de 48 horas, medida que perjudica a la población más vulnerable, quienes van a los hospitales para ser atendidos y aliviar sus dolencias. Los ciudadanos piden a los médicos suspender las medidas y dialogar con el gobierno sobre el Seguro Único de Salud para llegar a un acuerdo. Sí, pues, porque dijo que iba a hacer operación de mi hijo. Voy a consultar eso, pues, para ver qué dicen. ¿Sobre qué es su operación? Del tórax. Eso, realmente nosotros estamos, queremos que nosotros se hagan los médicos, se pongan la mano al pecho y puedan reconocer lo que nosotros, la necesidad que tiene la población, ¿verdad? Realmente es un perjuicio para los ciudadanos, que realmente no tenemos dónde ir, ¿no? Claro, imagínense, es un perjuicio porque hay gente que necesita ser atendida. Sí, que perjudica porque hay niños que a veces necesitan ser atendidos rápidamente, urgentemente, que están enfermos, ¿no? Y, bueno, les pediría que solucionen a los encargados de todo esto. Sí, pucha, no, es una pena porque, imagínense, mucha gente, los niños, más que todo por ellos que necesitan ser atendidos, así que, este, mucho. Gracias.